Es complicado verte, verte, alerte y pasarte a un lado y querer detenerte Ay que complicado esto es demasiado, pero como el ajedrez La reina cae alguna vez, escucha bien mi voz Que esto queda entre tú y yo Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente Dime cuántas veces tú hechizas a la gente Porque quiero ser ese hombre que se enrede en ti una y otra vez Así que mátame decente Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no Me arrugo, derrito por ti lentamente Me arrugo, derrito por ti lentamente Me arrugo, derrito por ti lentamente Es complicado verte Verte, olerte y pasarte a un lado y querer detenerte Ay, qué complicado, esto es demasiado Pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo